A Jorge Oñate, a quien se le denominó el jilguero de América, el riseñor del Cesar, hoy tenemos que recordarle por ese espíritu combativo que él mantuvo en varias facetas. Cuando le gustaba el fútbol, era un aguerrido, quería ser el goleador siempre. Pero Jorge, en su liderazgo musical, lo consideramos pionero, porque fue la época de la fonografía y la época de la comercialización, donde él entra a formar parte de una época maravillosa del mundo vallenato. Pero miren, hay otra faceta y es el liderazgo hasta político. Fue concejal de la paz, diputado del departamento del Cesar, representante a la Cámara y como líder gremial fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO. Entonces, esa era la forma como su personalidad se reflejaba ante las comunidades. Hablar de Jorge Oñate es hablar de una historia de nuestra música vallenata. Jorge Oñate, el hombre, el padre, el esposo, el abuelo, el hermano, el amigo, el familiar, tantas cosas que cubren ese nombre de Jorge Oñate, la leyenda de nuestro folclor vallenato. Un hombre humanitario, se sacaba la comida de la boca para compartirla con los más necesitados. En eso se distinguió Jorge Oñate, el cariño y el aprecio a sus colegas, la cantidad de consejos a la nueva generación, porque eso sí tenía Jorge Oñate. Era difusor y el primer defensor del vallenato auténtico, del vallenato enraizado, ese vallenato tradicional, de las canciones que traen poesía, de esas que hacen vibrar el alma y el corazón. De esas, era eternamente enamorado el jilguero de América, Jorge Oñate, la leyenda. Mi hermano, el primo, como siempre me decía, siempre se preocupó por las nuevas figuras que empezaban a escalar peldaños dentro de nuestro folclor. Y le dio gran oportunidad a los jóvenes, a los niños, que en muchas oportunidades montó a tarima, los subió a tarima para que cantaran, para que tocaran el acordeón, para que tocaran cualquiera de los instrumentos significativos de nuestro folclor vallenato. Ese fue Jorge Oñate, el gran difusor y defensor, repito, de nuestra música vernácula. Apoyó a todo el mundo en la música. Fue defensor de ese vallenato tradicional. Recuerden ustedes aquella proeza cuando lo invitaron a grabar reguetón y dijo, primero le zampo una tropa en la cara o en la frente y lo mando al suelo. Nunca lo hizo. Siempre quiso ser excelente en esto de la música vallenata. Por eso se distinguió Jorge Oñate. A ustedes, amigos que me están viendo y escuchando, les pido un favor, déjenlo en su corazón. No olviden jamás ese legado tan grande del jilguero de América, Jorge Oñate, su música vallenata. Me gusta que la mime y que le diga cositas, para ser más alegre la visita. Contando su experiencia, entonces ella me dice, ahí estoy.